Dice Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurra tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más tú has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurra tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Juguete preferido Porque yo quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Pues yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Vamos bien Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Que yo no quiero ser Tu juguete nada más Yo quiero ser El que tú amas de verdad Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie El alma se me despoja Y ahora lo veo con Tito Roja Que canta muy bien Yo no quiero ser Juguete de nadie Oye no quiero ser Juguete Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Un trapo No quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Este ritmo es especial Este ritmo es especial Y aquí estamos celebrando Juguete de nadie Un homenaje merecido Un homenaje merecido A Luisito en la de la Fuente Yo no quiero ser Yo no quiero ser Que sea un jueguito Yo sincero Que no te quiero Que no te quiero Juguete de nadie Y yo no quiero ser Yo no quiero ser Tu juguete Tanto mozo en la tarima, yo no quiero que el agua me falle Yo no quiero ser, oye bien, jugándose el agua Con treinta años, la Luisita, la puerta, Rick and Power Hay que jugar con buen ajedrez Yo no quiero ser, juguete de nadie Yo no quiero ser, juguete de nadie Yo no quiero ser, juguete de nadie Yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser tu juguete negro Por eso vengo a baratar, yo no quiero ser, porque no te vas, juguete de nadie Oye que juguetito que tu quieres de mi, no será, no será para ti Yo no quiero ser, yo no quiero ser, juguete de nadie Que has tenido tu vida la buena aventura, y como quieras te quiero Yo no quiero ser, yo no quiero ser, juguete de nadie Pintón, pintón, te perdiste mi corazón, pero no pongas, yo no quiero ser Para ti también, juguete de nadie Que yo no quiero no, que yo no quiero no, juguete de nadie Yo no quiero ser, juguete de nadie Oye que yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser, juguete de nadie Y yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser, juguete de nadie Yo no quiero ser, juguete de nadie Para hablar correcto, no traigo y si como te odias, oye la gente lo sabe Yo no quiero ser, juguete de nadie Y agradecimiento a mi cipa y ala, que de la rumba tiene la llave Yo no quiero ser, juguete de nadie Yo quiero ser como la copa para brindar, pero que nunca se derrame La banda lumaca, la banda lumaca 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 La bravita roja, la banda lumaca La bandera lumaca, la banda lumaca Calde Daniel, la banda lumaca El sábado que está en el cielo La banda lumaca, la banda lumaca Bozando como es, la banda lumaca Al derecho y al revés ¡El indio! ¡ st Till��, st- pourtant- ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Viva Luisito! 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 ¡No me vayas!